Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y hoy a uno de esos que tanto os gustan, que es hablando nada más y nada menos que del futuro lanzamiento de Black Clover Mobile global. Ya sabéis, ni Canadá, ni Japón, ni Corea, ni China, ni ningún tipo de lugar que no sea el resto del mundo. Por favor, puede salir ya el jueguito, pues precisamente de esto vamos a hablar el día de hoy. Pues en los directos, en todo lo demás, en los comentarios, me seguís comentando, me seguís diciendo, valga la redundancia, oye Gacessin, ¿y cuándo sale Global? Y yo siempre os digo, no lo sé, no lo sé. Sin embargo, recientemente hay algunas noticias, hay algunos rumores, hay algunas publicaciones del propio juego que dan a entender que la salida está cada vez más cercana. Alto ahí, pequeño momento informativo, os prometo que no os quitaré más de un minuto de vuestro tiempo y os aviso de que este vídeo está patrocinado por Antletion, un jueguito de móvil totalmente gratuito que ha decidido sponsorizar el canal y que si descargáis me estaréis ayudando una auténtica barbaridad. Lo único que tenéis que hacer es descargar este juego desde el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo, lo vais a tener en este vídeo y seguramente en los próximos, y hasta el día 13 de septiembre, si llegáis a hacer Rallys Attack, me estaréis ayudando una auténtica barbaridad. ¿Cómo se hace un Rallys Attack? Me preguntaréis, pues bueno, tendréis que subir un poquito vuestra cuenta, literal, no os va a costar más de 10-15 minutos de juego, os lo prometo, es súper, súper rápido. Y lo único que tenéis que hacer es, una vez hayáis desbloqueado las hermandades, uniros a una hermandad y le daríais aquí al botoncito de la lupa. Una vez vayáis a la lupa, lanzáis un ataque de estos, que es en el nido de depredadores, y al lanzarlo, pues básicamente se iniciará una Stage, o os unís a alguna de estas Stages, y ya estaréis ayudando al canal. Que sepáis que tenéis hasta el día 13 de septiembre para hacerlo, y que si llegamos a 50 cuentas que hayan llegado al nivel 5, pues básicamente haré un sorteo de 15€ en Google Play y iOS Store para la salida de Black Global Mobile. Así que, gente, agradecería muchísimo que me ayudaseis, no os suelo pedir nada, así que si lo hacéis, pues que sepáis que me estáis ayudando una auténtica barbaridad. Así que seguimos con el vídeo. Y sobre todo, estos rumores que os voy a comentar muy por encima, porque al final, a no ser noticias oficiales, creo que no son relevantes, vaya. Y que dan a entender que el jueguito, que Black Clover Mobile Global, estaría esta vez más cerca que nunca. Cacessin, has dicho eso en 18 vídeos distintos. Es probable, es bastante probable que haya dicho eso. Pero, oye, técnicamente cada vez es más cierto. Es que no os puedo decir más. Al final, quiero hacer contenido de este juego, pero no me dejan. Os traería contenido de PvP, os traería contenido de los eventos, os traería contenido de los bosses, cosa que ya he ido haciendo de vez en cuando en JP. Pero es que, ¿pa' qué? Si es que no podéis jugar al juego. No, entonces, pues, solo os traigo vídeos informativos. Es, al fin y al cabo, lo que os puedo traer. Vídeos informativos. Pero en este vídeo, aprovechando que vamos a estar charlando un ratito, sí que me voy a estar echando unos cuantos PvPs. Aunque yo creo que me va a explotar un poco el cerebro. Pero bueno, lo vamos a intentar. Sin más. Hoy os vengo a hablar de las últimas novedades, de las últimas noticias de Black Clover Mobile Global, que recientemente ha estado dando unas cuantas pistas, ¿no? No sé si de forma intencionada o de forma no intencionada, pero ya os digo yo que están apareciendo, como os mencionaba, esas pequeñas pistas que dan a entender que la salida de Global está cada vez más cerca. Lo primero, y antes de echarnos los PvPs, vamos a salirnos directamente a lo que sería la tienda de aplicaciones. Y es que recientemente, no sé si es que Google Play ha hecho algún tipo de, no sé, de rework a su página, a su aplicación, etc. Pero como estaréis viendo por aquí, en juegos con registro previo, ya estaría apareciendo Black Clover Mobile, que ya había aparecido recientemente, pero a muchos jugadores, incluidos a mí, esto apareció de forma promocional en la parte de arriba, básicamente, de la aplicación de Google Play. Esto los usuarios de iOS, pues no lo tendrán. Y sí, hay muchísima gente, que esto me lo ha dicho en muchísimas... Prácticamente en todos los vídeos hay alguien que me lo dice. Oye, ¿qué haces sin? Pero en iOS Store, en la tienda de aplicaciones de iPhone, el juego pone que va a salir el 31 de octubre. Insisto, eso es un placeholder. Y ya lo he comentado en prácticamente todos los vídeos, y de hecho lo comento en prácticamente todos los vídeos que hablo de la fecha de salida de Global. Eso es un placeholder. Eso no significa que vaya a salir ese día, sino que es una fecha, entre comillas, límite, que significa que el juego debería salir hasta ese momento. ¿Significa eso que puede salir después? Sí, significa que puede salir después. La teoría y todas las cosas que hemos estado recogiendo hasta el momento, toda la información y tal, dan a entender que seguramente el juego debería salir antes del 31 de octubre, pero sí, podría salir después. Y esto os lo digo porque antes de que pusiese 31 de octubre, también ponía 31 de julio. Entonces, sí, os lo confirmo desde ya. Sí que significa que puede salir más tarde. Pero ya os digo, aquí en la información promocional que estaban haciendo directamente desde Google Play, ya teníamos disponible y nos estaban enseñando que Black Clover Mobile iba a hacer su lanzamiento próximamente. Esto no significa nada. Al final, en todos los juegos que ya están anunciados y que están disponibles en su preregistro, ya pone disponible próximamente. Aquí sí que es cierto que en este juego, que no conozco para absolutamente de nada, pone también que haya algún tipo de evento. Pero bueno, simplemente que sepáis que pone próximamente. No significa nada, pero lo han promocionado en la parte de arriba del todo. Entonces, no sé, ¿puede significar algo? Sinceramente, no lo sé. Simplemente quería comentarlo. Dicho esto, volvemos a lo que sería el juguito y vamos a comentaros una de las cositas más interesantes que han ocurrido recientemente. Y es que cada vez que inicias el juego, el juego te pone, por así decir, una especie de pop-up en el cual te pone las noticias más recientes del juego en cuestión. En este caso, de Black Clover Mobile, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en las noticias, como tal, en lo que sería el apartado de las noticias, en el megáfono de Black Clover Mobile, no aparece ningún tipo de evento relacionado con ese pop-up que os estaré poniendo por pantalla. En ese pop-up aparece en francés, y esto es algo que me ha hecho muchísima gracia, y es que precisamente la captura de este usuario francés que estaréis viendo por pantalla también se llama Kaze, que mi cuenta no se llama Kaze, se llama O Canadá, ¿no? Pero también se llama Kaze, ¿no? Que sabéis que yo me hago llamar así, ¿no? Si no lo sabíais, pues os lo digo yo ya. Me hago llamar Kaze. Básicamente pone en este pequeño pop-up que el lanzamiento de Global está cada vez más cerca y que, de hecho, lo más inteligente sería vincular tu cuenta porque sí que es cierto que Black Clover Mobile Canadá no va a hacer ningún reset, pero sí que parece ser que se va a mover algún tipo de servidor. No está claro del todo qué es lo que van a hacer aún porque tampoco lo han especificado. Recordad que esto de Canadá es un soft launch, que es un lanzamiento en algunas partes del mundo, en este caso solo en Canadá, para probar cómo irían los servidores del juego y cómo iría la fase final del juego o básicamente la versión final, mejor dicho, del juego, ¿no? Entonces, al haber estado probando este juego en Canadá, al parecer tienen que cambiarlos de servidor y para que los usuarios de Canadá no pierdan sus cuentas van a tener que vincular las mismas, ¿no? Sí que es cierto que como yo tengo la cuenta ya vinculada, es bastante probable que a mí no me salga este anuncio porque al ya tenerla vinculada es bastante probable que no me aparezca, ¿no? Pero parece ser que a los usuarios que no tenían la cuenta vinculada, sí les aparece este mensaje que dice que deberían vincular su cuenta lo antes posible porque el lanzamiento de Global está cada vez más cerca y así podrán proteger sus cuentas de cara a dicho lanzamiento. Ya os lo digo, y vais a tener básicamente esa captura por pantalla, espero que le hayáis echado un ojete, y ya os digo que a mí no me ha salido, pero que le veo el sentido desde el punto de vista en el que como yo tengo la cuenta vinculada, pues no tiene sentido que me aparezca, ¿no? Así que sin más, voy a estar echándome unos PVPS mientras, así pues relleno un poquito de tiempo para el videíto y, pues bueno, echáis un ojo al equipo de PVP que estoy llevando actualmente, que es básicamente las únicas unidades que he sacado, ¡hostias! Las únicas unidades que he sacado UR porque en esta cuenta, como estáis viendo por aquí, no he sumoneado nada, tengo 30.000 gemas y tengo casi 80 tickets, o sea, es una auténtica... Bueno, es que no me gusta nada enfrentarme a Rades, Rades creo que está rotísimo, ¡Uy, buah! Un caramelito, como me gusta esto. Esto es una free win, una win totalmente gratuita. Pero ya os digo, estas son las dos últimas noticias como tal que sí que es cierto que es algo oficial y luego hay rumores. Hay rumores que parece ser que se le han escapado a algunos creadores de contenido que da a entender que el juego podría llegar a salir en septiembre. De nuevo, no está confirmado y de hecho estos rumores me chirrían bastante porque es como que han contactado con algún creador de contenido, no voy a decir su nombre, y este creador de contenido ha dicho abiertamente que tenía una promo con el juego en septiembre. Y eso es técnicamente imposible si no ha salido el juego, ¿no? Como os podréis imaginar. Así que saldremos de dudas en septiembre, ¿no? Saldremos de dudas en las próximas semanas si es que el juego va a salir ya, pero de nuevo no hay ningún tipo de noticia que avale esto y que diga que esto puede ser algo real. Pero, en cualquier caso, pues es importante comentaroslo, por lo menos a mí me parece bastante importante comentaroslo, qué molesto es William con el Fortify, ¿eh? Dos turnos de daño recibido un 35% menos. Es una auténtica barbaridad. Vale, pues voy a debuffarles a ser posible. Me gustaría bastante debuffar a los enemigos si me hacen menos daño. Pues no he metido... Vale, sí, sí, sí he metido el Attack Down. Eso me viene muy, pero que muy bien. Y mientras tanto, pues a esperar. Es que... Sé que estáis hasta los huevos, gente. Yo estoy hasta los huevos. Todo el mundo está hasta los huevos, por supuesto. Es lo que hay. Es que... ¿Qué le hacemos? Pero es que no podemos hacer nada. Es que no os puedo decir nada más. ¿Aquí qué tiro? Me gustaría quitarme encima a Yami. O a Lotus. Lotus es muy molesto también. Lotus es increíblemente molesto. Es que William también. Es que todos los enemigos... Menos Charlotte. Que Charlotte no es que sea molesta, sino que simplemente no... A lo mejor no destaca tanto. Pero... Es que me quiero guardar la ulti. Si me muero, me muero. Me quiero guardar la ulti. Vale. Esto sí que... A ver si tenemos suerte. Le meto el Taunt. ¿Intento meter el Taunt a algún lado? No. Yo creo que lo mejor aquí es tirar la ultimate. Pero bueno, gente. Lo he dicho. Que... Que nos toca seguir esperando. Que tenemos que esperar un poquito más. Que sé que estáis hasta los huevos de ese poquito más. ¿No? ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay. Tenemos que... Que tener un poquito más de paciencia. Y ya os lo he dicho en muchas ocasiones. Creo firmemente que este... Creo firmemente que este juego lo vale. Creo firmemente que merece la pena toda esta espera que estamos teniendo. Que sí que está siendo quizá más de lo que nos gustaría. Por supuesto. Pero... Me acaban de partir al medio. Nada, 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 nada. William es muy bueno, tío. Es que avanzan muy rápido los turnos. Es que las mejores cartas del juego me parecen las azules. También es porque... Hasta, al ser una unidad que utiliza muchísima gente... En este caso lo estoy usando yo y mi rival, ¿no? Hace que las unidades azules tengan mayor value, ¿no? Y es que al enfrentarte a un enemigo rojo tan poderoso... Llevar unidades azules, pues tiene... Tiene bastante impacto. Tiene bastante peso, ¿no? Entonces... Hoy os digo... Utilizad unidades azules. Re-rolead por unidades azules. Hablaremos sobre esto en videítos durante las próximas semanas. Una vez ya se confirme el lanzamiento del juego. No os preocupéis que tendréis ya videítos de... ¿Cuáles son las unidades por las que re-rolear? O estas son las unidades que deberías tener. Estas son las unidades que deberías sacar. Etcétera, etcétera, etcétera. No os preocupéis que tendréis vídeos de sobra de ese estilo. Me parten la cara por aquí. Y vamos a ver si me puedo echar una partidita. Llevamos ya 10 minutos de vídeo. Pero me quiero echar una partidita sin que me parten. La verdad. Me gustaría ganar una partida. ¿Esto es viable? Es que todos llevan al William, tío. William es muy molesto. Pero esto lo deberíamos ganar. Esto lo deberíamos ganar. O sea, ni siquiera tiene los personajes del todo subidos. Tiene menos poder que yo. Yo sí que es cierto que le he dado bastante caña. Que estoy bastante equipado. Aún me queda mucho por hacer. Pero estoy bastante equipado. El William siempre va primero. Ahí está. El Counter, el Fortify. Para los primeros turnos, William. Es increíble. Es increíble. No tiene sentido lo bueno que es. Y lo malo de este equipo es que también me tengo que quitar lo antes posible de encima a Mimosa. Madre mía lo que me acaba de pegar el Yami. No, el Yami no. ¿Quién me ha pegado ahora? Mi nariz me ha pegado ahora. Ha sido el Counter. Vale. Ha sido el Counter. Pero me tengo que quitar lo antes posible de encima a Mimosa. Porque Mimosa revive con la ulti. Y evidentemente no queremos que reviva a un enemigo al que nos hayamos cargado ya. Así que voy a pegarle a Mimosa. Quizá no es lo más inteligente. Pero sobre todo con ese Fortify que es tan molesto. Pero es lo que es. Tenemos que quitarnos de encima a Mimosa. Vamos a hacerle un poquito de daño. Aquí vamos a curarnos con Yami. Nos pondremos al tope, yo creo. Creo que sí. Que nos vamos a poner prácticamente al tope. Y luego ya en el próximo turno sin Fortify. Vale. El Counter. No había caído en el Counter. El Counter es muy fuerte. ¿Qué daño hace, tío? ¿Qué daño hace? Vamos a intentar meterle el Taunta... O esa sí que ha sido la técnica de Yami. No lo sé. Pues ahora mismo ni lo sé. Voy un poco perdido, la verdad. Voy más perdido. Pero bueno, ya estoy en Master. Estoy en la segunda liga más alta del juego. Vale, ya he gastado la ulti. Ya podemos despreocuparnos un poquito más. Sigue el Fortify de las pelotas. Yami que es adelantado un turno más. Buah, qué bestias William. Oye, me empiezo a plantear el tener en cuenta a ese personaje de cara al lanzamiento. Madre mía, el Fortify, lo bueno que es. Vale, eso me ha venido muy bien, tanquearlo con ese personaje. Eh... Ya me hay Fortify. Ay, que me he equivocado. Qué liada, tú. Buah, qué liada acabo de hacer. Buah, y encima me stunea. William es muy bueno. William es muy, muy bueno. Nos toca hacer ultimate aquí. A ver si hay suerte y nos lo cargamos. Yo creo que sí. No, no nos lo hemos cargado. Con suerte con esto sí. Dime que sí, por favor. Perfecto. Un problema menos. Pero seguimos teniendo un problema muy grande. Y es que nuestros personajes están todos prácticamente muertos. Y me acaban de stunear. Eh... Buah, qué barbaridad. Pues nada, gente. Me quería... Quería por lo menos ganar una partida. Pero parece ser que va a ser imposible. Turn loss. Con el Mars. Me matan a Mars. ¿Podremos ganar? Ni de coña. Ni de coña ganó esto. Ni de coña, chaval. Vamos a quitarnos esa lot. Pero no. Buah, y me stunea otra vez, tío. Buah, qué malas... Y tira la ulti. Le mete el res. En fin. Voy a cortar por aquí antes de que sea más humillante. En fin, gente. Aquí tenéis las novedades de Global. Eh... Sé que estamos hasta los huevos, insisto. Sé que soy pesado. Sé que tal. Sé que hago 15 millones de vídeos hablando de lo mismo. Pero es que hasta que no salga el juego... Me parece una tontería hablar sobre... Sobre más cosas del juego. De verdad. Me parece una tontería. Nada más. Me despido por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Chao, 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 chao. 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 Chao.